Hoy los gobiernos tienen que estar cerca de los ciudadanos para decidir con ellos directamente el destino de todos. Aquí no puede haber intermediaciones. Ese programa Rodolfo lo acoge esta candidatura a la gobernación porque sé que representa de una manera sincera y profunda el sentimiento de los concejales, de las concejales y concejales. Se ha hablado de la importancia de unos megaproyectos para el departamento. Por supuesto que el tren de cercanías es un megaproyecto que plantea la necesidad que la región central del país se proyecte como una región funcional en el mercado nacional e internacional liderada por la capital de la república. En eso estamos de acuerdo. Lo que es necesario revisar es cuánto nos toca pagar a los comunidades marqueses por estos megaproyectos. Y ahí es donde tenemos que empezar a plantear la necesidad de distribuirnos las cargas. Porque quienes concurren en su responsabilidad en la realización de estos proyectos. El gobierno nacional, el gobierno de la capital de la república y el gobierno departamental de Cundinamarca. Tres de cercanías. La primera línea que está proyectada para construir entre la ciudad de Pacatatibá y Mosquera para el año 2012 al 2016 es un millón de millones de pesos, un millón de pesos que tienen que salir de los bolsillos de los cundinamarqueses. Yo digo, este proyecto es necesario, pero no, no es justo que lo paguen los cundinamarqueses. Vamos a pagar el 10 por ciento, 100 mil millones de pesos, pero 900 mil millones tienen que ser renegociados para que los pague la nación y la capital de la república. Necesitamos que esos 900 mil millones de pesos que es necesario renegociar, se han invertido, se han reorientado para generar fuentes de empleo, empresas, iniciativas comerciales, iniciativas de desarrollo en las 13 provincias del departamento de Cundinamarca. Parte de esos 900 mil millones a los que hice referencia que hay que ahorrar en el departamento, hay que invertirlos en cada uno de los ciudadanos de Cundinamarca, en los niños, en los jóvenes, atendiéndolos individualmente en su desarrollo personal. Yo creo que es valioso que deber quiera someterse a la gobernación de Cundinamarca. Vamos a sentarnos con él. Yo creo que puede ser un excelente candidato. El partido va a abrir unas convocatorias del partido de la U y esperamos contar con él en estas convocatorias para que Cundinamarca y el partido de la U tengan un gobernador. De cabeza mía y de todos los amigos de la provincia de Iguaté, que son 10 municipios, estamos metidos de cabeza para sacar adelante el programa del doctor Eber Bustamante como candidato del partido de la U a la gobernación de Cundinamarca. Es un hombre que tiene todo la posibilidad y el bagaje político, intelectual y de capacidad para representar los destinos de nuestro departamento, porque ya ha sido probado a nivel nacional y es un dirigente eficiente y exitoso en la política nacional. Gracias. Gracias. Gracias.